no te quita desde que vas haciendo bueno este este vídeo es principalmente para decir que ya vamos a subir y de otra vez es que nos dios lo que era andar grabando andar grabando siempre lo mismo más que nada porque era muy repetitivo es por eso que apenas vamos entonces estamos buscando como cosas especiales como para grabar pues no hemos estado subiendo vídeos como antes pero ya se viene no así bueno ahora sí los dejamos con este vídeo de todo todas las dos semanas que no subir vídeo todo lo que hemos grabado de a poquito es sin contexto porque de repente un día luego otro luego se salta así es que nos dejamos con este vídeo y al final los salud es salud es salud y salud mes ya salud mes ya qué juicio de andar cortando oye y me lo puedes entubar también también claro ya como ya que no tenemos a mi tía brisela tenemos que adaptar a todo peluquero costurero perdón diseñadora de moas y ahorita me lo entubo a mi tío dos dedos porque mi tío se le manchó de cloro el pantalón enséñalo y la culpa lo tuvo este que estaba enrollando enséñalo bien bravo y como en dos minutos se le puso así va pero el problema es que lo teníamos enrollado y quedó todo el cloro estaba llorando ahí está solo eso no vas a hacer hijo de pinche culero qué no querías ah pues me dice que no tenías mucha hambre hasta plato hasta hasta a ver ahora si nos han estado preguntando en los comentarios que si de que trabajamos carnal en dónde trabajamos y por qué trabajamos creo que te di uno de más pero me echaste menos me echaste menos está bien cómele ¿cómo? ¿no vas a decir? ahorita que terminamos de comer le decimos ya tenemos no le digo que nada más se siente y come sabroso ahorita les comentamos no sé por qué pero todos piensan todos piensan que hay que sufrir viviendo solo más en un en otro país que te vas bien lejos de toda la familia este pero no sé por qué no estamos sufriendo pero nada nos preparamos unos burritos que quedaron que quedaron buenos buenísimos o no carnal si estás sufriendo gracias a Dios hasta ahorita no amén salud ¿puedes abrir la lata de refresco sin que haga ruido? ¿sin que haga ruido? ajá espérate ¿puedes o no? no, no puedo tiene que hacer ruido no, no tiene que hacer ruido te reto a que no, ruido te reto a que la abras sin hacer ruido quiero que te enseñe mira para empezar le tienes que limpiar bien aquí le frotas aquí abajo y mira este no escuchó esa es trampa esa es trampa ¿por qué son los dos de mí? que bárbaro te lo acabaste son las seis de la mañana y apenas vienen por nosotros entonces nos dormimos un ratito y también tenemos compañía que también está durmiendo con este amanecer buenos días seis y media de la mañana Montreal Quebec Canadá estamos esperando para pasar el amanecer nosotros no sé si se puede ver pero ya está nevando a ver si se ve está muy leve pero ya está cayendo en nieve a ver si se ve aquí en el suéter güey no, no se ve aquí mira y ahí ahí se ve que está cayendo machín güey mira güey mira es nieve es nieve hijo de eso oh está nevando verga verga no manches y está nevando bien cabrón y eso que está empezando es la primera y está el sol cuando hay sol está frío estamos como a menos dos grados creo a ver tengo una nievecita en la nariz no, güey ay sí está cayendo si no manches está cayendo un chorro de nieve un chorro esto no creo que no es nada buenos días no sé si se alcanza a ver sol ya pero miren el suelo ya hay nieve ya hay nieve miren 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 cómo se va a hacer ahorita qué pasa en todos los carros mira cómo se ve para allá allá se ve todo blanco ya ya se empieza a ver todo blanco ahora sí ya creo que se ve mala nieve son exactamente las 6.47 de la mañana 23 de noviembre miren ahora sí y es y es una nieve super finititititititita y mira cómo se ve allá y pues no está haciendo tanto frío ¿verdad? vamos a pasar pero todavía no la verdad es que no está haciendo tanto frío como como pensado no se siente no se siente sí porque por ejemplo ese rato no estaba nevando y yo andaba con guantes y me moría de frío y ahorita pues no ahorita la verdad es que toco la nieve y todo y está súper tranquilo sí todo eso es nieve todo eso que se ve ahí nieve listo crucemos está bien chingón ¿por qué estás tan abrigado pues carnal? estamos a menos 4 carnal ya ya puse mis botucas traigo como 7 playeras abajo pans térmico saludos ahora sí ya es más evidente que está nevando ¿no carnal? miren ahora saber que hoy hubo caravana ahorita van a apreciar y ya miren ya se empieza a ver la nievecita todo aquí ya está cayendo toda la nieve abre la boca me entró en el ojo también a mí por eso acá el chavo andaba con lentes hay que comprar nuestras gafas hay que comprar unas unas gafas ya mi tío le dice emparedado ¿qué más? ¿qué están envolviendo en esas hojas de banana ¿no? ¿qué? ¿qué onda? ¿qué? no miren la nieve ya ahora sí ya se está tornando delicioso hay que poner este miren este tiene su pilita aquí pero nos dijeron anden cargando su pila porque cuando no cuando se descargue esta ahí se van a quedar afuera ya pasó gente no será que mira ya cayó esa madre ¿qué? ¿por qué dices grosería si te vengo grabando carnal ya tenemos nieve acuéstate ahí ya no la ves ya no la ves lo madre eres a la madre si le duele un chingo les voy a enseñar como resbala quiero ver si se ve como resbala saludes como se siente vamos carnal vamos ... Vaya, vaya Pareces niña, güey Soy Niña, maricón Ah, pero espérate, güey Más ¿Uno para ti? Orale Están preguntando si dónde trabajan Contesten Contesten las preguntas en YouTube Saludes desde Mérida, Yucatán A los canadienses Acá estamos viendo el video El ladrillo número 13 Con dos cortes que le hubieran sido Cada uno Toma una máquina Qué listos, ¿no? Que hasta ahora peluqueros resultaron Bueno, ya estamos viendo el nuevo video de Brian aquí con Pavo Martín Saludos Saludes Ay, me vas a traer de esas ahorita de barbecue de doritos Brian Aquí estamos Saludes Saludes Brian, saludes Dice tío Salud, además Salud 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 ¡Gracias!